Con el fin de conmemorar el Día del Árbol y promover la defensa y conservación del bosque nativo, el gobernador Hugo Pazalacua realizó el lunes por la mañana un acto simbólico en la residencia oficial, plantando una especie autóctona. Lo hizo junto al presidente de la Fundación Bosques Nativos de la Argentina, Horacio Esquenone, entidad sin fines de lucro que efectuó la donación de mil ejemplares de árboles nativos para arborizar un espacio sin uso del predio de la residencia oficial. De este modo, y en forma totalmente gratuita, la Fundación lleva adelante la plantación de especies como palo rosa, lapacho negro, helechos, arborescentes, tacuaruzú, entre otros. La Fundación Bosques Nativos Argentinos para la Biodiversidad es una entidad argentina de bien público, sin fines de lucro, autorizada a funcionar con carácter de personería jurídica por la Inspección General de Justicia de la República Argentina, y tiene como objetivos promover la regeneración de los bosques nativos argentinos, alentar la recuperación de la biodiversidad y apoyar las investigaciones científicas argentinas. El Día del Árbol se conmemora en la Argentina por iniciativa del jurista y legislador rosarino Stanilao Ceballos e impulsado por el presidente Domingo Faustino Sarmiento.